El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha puesto de manifiesto en Toledo la necesidad de intervenir unidos, organizados y coordinados a todos los niveles en la lucha contra la despoblación y el despoblamiento. Caballero, que ha comparecido en las Cortes Regionales en el marco de la Comisión No Permanente de Estudio para Alcanzar un Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha, ha hecho especial hincapié en la necesidad de alcanzar pactos en todas y con todas las instituciones, incluso a nivel europeo, para conseguir retos y materializar propuestas que tienen que ver con que los ciudadanos se sientan atraídos hacia los pueblos y aldeas para vivir, trabajar y desarrollarse como personas. Hay que hacer un pacto político de todas las fuerzas que establezca una cláusula de ruralidad y lucha contra la despoblación en todas las iniciativas legislativas que salgan de todos los ámbitos institucionales, desde la Unión Europea hasta el Gobierno de España, las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos. Caballero aboga porque hay que hacer de la necesidad virtud, puesto que el COVID-19 ofrece también oportunidades a las zonas rurales en materia de turismo, logística y teletrabajo.